Bienvenidos a Semillero Agro Podcast, el podcast de Revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y como siempre quiero dar las gracias por estar con nosotros en YouTube, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y todas las redes sociales en donde transmitimos estos episodios que con mucho gusto estamos produciendo en las instalaciones de Revista Comentarios en este estudio que creamos hace ya casi un año y pues la verdad como siempre lo digo estoy muy contento porque vamos muy bien. Bien, recién llegamos de la Exposeres 2024 y ahí me di cuenta que tenemos calidad de audiencia, buen número de audiencia y las analíticas lo dicen. Entonces, muchas gracias. Este episodio es producido y patrocinado por la Revista Comentarios. Para quien esté interesado sobre nuestros datos de contacto es el 6674-291919. Creo que ya tenemos, estoy segurísimo que ya tenemos un producto con buena audiencia de tal forma que tenemos alguna solución en marketing para ustedes. Los empresarios. Este, y en ese sentido, pues muchas gracias a todas las personas que me tocó saludar en Exposeres, a todos los interesados en este proyecto. Gracias a mi amigo Jesús, José Héctor Quintero de Cipsa, que visité su planta hace poquito aquí en la ciudad de Culiacán, donde producen cajas de plástico para hortalizas, para frutas. Muchas gracias por el recorrido, muy interesante. Ojalá teníamos a echar la vuelta para acá. Y a Chaviza también que me ha mandado un mensaje ahí por Instagram, que se sienten contentos de lo que estamos haciendo y se sienten inspirados. Pues igual, muchas gracias. Y sin más contexto, damos la bienvenida nuevamente al ingeniero Alberto Mustieles. Él es consultor, especialista en fertilizantes líquidos. Es también maestro, no sabía que estaba dando clases. Este ingeniero, pues qué gusto tenerlo en esta tercera temporada, ya lo tuvimos en la primera. Muy bien, Marcos, pues muchas gracias. La verdad, yo muy contento, como siempre, de compartir aquí contigo y los agricultadores, los escuchas. Porque yo creo que no hay más, no hay cosa más importante en este ámbito que poder compartir conocimientos. Ingeniero, bueno, ya lo tuvimos aquí anteriormente y la verdad nos fue muy bien. Fue en el episodio 17, entonces fue en el segundo episodio de la segunda temporada. Y es bien válido que esté nuevamente aquí, sobre todo por la audiencia que nos generó. Y platicando fuera de micrófono también, pues ha sido una muy buena oportunidad, por lo que yo entiendo, para abrir puertas y seguir impulsando la ciencia en la agricultura en general. Claro, sí, yo afirmo que las soluciones a la productividad y la competitividad de nuestros productores de granos deben basarse en la ciencia. O sea, no nos queda más que ser más productivos, reducir nuestros costos, cuidar los suelos. Es decir, tenemos que buscar un modelo sostenible de producción que nos permita asegurar el abasto de alimentos a nuestra población y sobre todo cuidar la soberanía en la producción de granos, Marco. Eso se me hace muy importante. Y por otra parte, pues aprovechar las oportunidades que nos da el mercado de exportación en frutas, hortalizas y otros productos de alto valor en el campo. Entonces, ahí es en donde tenemos que ir caminando nosotros. Qué bueno, ingeniero. Justamente estamos en años retadores, en años complicados en precios, no solamente para los granos. Vimos un año que inició muy bien en el tema de hortalizas y está avanzando de una manera, ¿cómo le diré? Sinuosa, complicada en temas igual de precios. Así es. Y esos son retos que tienen que enfrentar los productores. Y, pues, ¿qué es lo que toca hacer desde su punto de vista, ingeniero? Más manifestaciones como en Europa. No, te voy a dar un dato así muy, muy importante. En los Estados Unidos, desde que hay récords de producción, de 1864 al año 1934, o sea, imagínate todos esos años, el rendimiento medio del maíz fue de 1.25 a 1.5 toneladas por hectárea. En el año 34 empiezan los ensayos con híbridos de maíz y del año 34 al 48 el rendimiento subió de 1.25 a casi 4.3 toneladas. Hay otro hito que es ya el mejoramiento genético y, sobre todo, la adopción de maquinaria y fertilizantes. Y entonces el rendimiento empieza a subir de 4.34 a 7.8 en 20 años. Y ahorita, de ese 7.8 en otros 20 años, los Estados Unidos están en 11.2, en 11 toneladas por medio por hectárea. ¿Cuál es el problema en México? El problema en México, no hay registros de antes, pero el registro es que tenemos un aumento de rendimiento de 2.3 a 3.5 en 70 años. Entonces, ¿qué nos ha faltado en México a los productores de granos para seguir una ruta competitiva? Yo no puedo competir con un productor que levanta 10.5 toneladas por medio contra uno que levanta 3.2 toneladas por medio. No puedo. Y la única solución, Marco, para que lleguemos de este rendimiento medio en México a este rendimiento medio en Estados Unidos es la ciencia. Y la ciencia aplicada. Y por eso hay en este tema, por ejemplo, fertilizantes líquidos, labranza de conservación, riego. O sea, todas estas tecnologías que conforman lo que yo llamo mi modelo de agricultura progresiva, están basadas en la ciencia. Y es la ciencia lo único que nos va a poder llevar a que Sinaloa, que hoy tiene un promedio de 11 toneladas, en 4, 5, 6 años estemos en un promedio, te gusta, de 14 o 15 toneladas, sí podemos, pero hay que meterle ciencia, hay que meterle investigación, desarrollo. Es la única manera de ser competitivos, Marco. En ese sentido, y es una pregunta, a lo mejor muy obvia en respuesta, pero también es una pregunta bien básica en estos temas cuando hablamos de rendimiento en maíz. ¿Considera que en parte la vía es ir con transgénicos o eso no sería necesario entrarle a ese tema en maíz? Mira, los transgénicos no son otra cosa más que herramientas. Ajá. Herramientas que te ayudan a controlar malezas, si tu problema fue de malezas, que te ayuda a reducir el daño por plagas, si tu preocupación fue de plagas, son herramientas. Este crecimiento de rendimiento en los Estados Unidos no se debió a los transgénicos. Solamente se debió al desarrollo de nuevos híbridos, al mejoramiento clásico. Ahora ese mejoramiento ya se ha asistido con marcadores moleculares, con biología molecular, con otras herramientas, y ya más rápido sacan un nuevo híbrido con menos costo. Pero finalmente lo que da el aumento en rendimiento es el mejoramiento genético. Ahí es donde tenemos que apostarle entonces. Ahí es donde tenemos que apostarle. Pero México ahorita depende del desarrollo genética de las empresas extranjeras. Y privadas completamente. Privadas. O sea, ¿por qué Bayer puede sacar híbridos de esa calidad que está sacando? Porque invierte dos millones de dólares diarios en la generación de híbridos de maíz en el mundo. Lo comentaban en las poseres. Me tocó una plática. O sea, y en México, no sé si te acuerdas yo cuando estuve en gobierno y quisimos impulsar un programa de desarrollo para hibridación, los híbridos de Sinaloa, y nos dijeron que no. Se les hacían muchos cinco millones de pesos al año. Entonces tenemos que meter mucha ciencia, mucha tecnología, si queremos realmente elevar nuestra competitividad. Porque en las carreteras y tomando aeropuertos no creo. ¿Ya estuviéramos a estas alturas con ese híbrido blanco? Es correcto. Mira, en los Estados Unidos el Farm Bill protege a los productores ante las caídas de precios. Pero el Farm Bill, este que está vigente ahorita en Estados Unidos, o sea, el presupuesto agrícola, para decirlo en español, pone un precio de 3.70 dólares el Boucher. O sea, si el productor americano vende abajo de esto, el gobierno le dice, toma la diferencia, pero no ha sido necesario. Ahorita está en 4.30, 4.25, estuvo en 6 dólares, estuvo en 6.50 hasta 7 dólares, entonces no ha sido necesario. ¿Pero por qué entonces el productor americano a 4.30 dólares el Boucher hace negocio y nosotros no? La respuesta es los rendimientos que tienen ellos, los costos que tienen ellos, los costos que tengo yo, y los modelos de producción que tengo yo. Y todo ese cambio es tecnológico, es ciencia. Y en estos años de crisis también, cada peso cuenta, ¿no? Claro. Unas cosas de interés competitivas con los que maneja Estados Unidos. Sí, pero... ¿Sabe qué estaba viendo el otro día? Le digo que por aquí anduvo este... Un asesor agroindustrial, estuvo Samuel Sarmiento, en un episodio que se llama de la revista Comentarios, que no es precisamente de Semillero, pero aprovechamos la plataforma, ¿no? Claro. Son temas un poquito más de política pública agrícola. No, Samuel sabe mucho acerca de mercados. Sí, está muy enterado. Está muy enterado. Ese es el tema, aquí se los pongo abajo si quieren. Pero le estaba yo compartiendo, el IRS de Estados Unidos el año pasado, publicó como un tipo de decreto donde alivia la carga fiscal a los productores agrícolas y ganaderos en 49 estados. Tiempo adicional para reemplazar ganado. O sea, en la sequía se tuvieron que deshacer del ganado. Entonces, tienen alivio fiscal, menor carga fiscal para que la gente se recupere y siga la chambeando. Claro, o sea, es que el apoyo a tu sistema de producción, el que sea, tiene que ser completo. Pero aquí hay un problema. Dime, ¿qué agricultor paga impuestos? Pues... O sea, ¿cómo le vas a dar una reducción de impuestos al que no pague impuestos? O sea, hay cosas que tenemos que entender. Aquí en México estamos mal porque nuestra productividad es limitada y nuestra productividad es limitada porque no hemos podido adoptar y transferir las tecnologías que necesitamos para que el campo sea productivo. O sea, hemos fallado en esa parte. El tema clásico que es el del INIFAP, ¿no? Que en algunos años fue glorioso el INIFAP en trabajos de investigación y ahorita, pues, entre presupuesto y todo eso están... No, el INIFAP literalmente se está cayendo. Sí. O sea, te digo literalmente porque entras al edificio del INIFAP en Culiacán y se está cayendo. Que ya ni es de ellos. Ni es de ellos y el edificio se está cayendo, pues. Entonces, sin presupuesto, sin investigadores, sin un plan rector que te diga oye, nos tenemos que ir para acá, tenemos que hacer esto, tenemos que mejorar el otro, es muy complicado. Por eso, ahora, quienes desarrollamos tecnología para, digamos, el mercado ya de agrícola, pues tenemos una responsabilidad también porque finalmente esos agricultores que empiezan a adoptar las tecnologías como los fertilizantes líquidos, por ejemplo, pues lo están adoptando no por otra cosa sino porque está resultando una herramienta eficaz para tener menores costos y mejores rendimientos. Y entramos en detalle, ingeniero, porque quiero platicarle que mucha de la gente que se ha comunicado con nosotros, ya sea en persona, por teléfono, por WhatsApp, por redes sociales, han estado muy contentos porque consideran que el podcast ha sido una muy buena vía para aprender y justamente esas son las grandes razones por las que me da gusto que usted esté aquí porque es una persona que dejó mucho aprendizaje a quienes nos escuchan. Entonces, vamos entrando a detalle. En el episodio pasado no entramos, no le pegamos fuerte al tema de fertilizantes líquidos, pero yo creo que estamos en un buen momento. Cuéntanos del contexto de los fertilizantes líquidos porque sé que usted tiene una muy buena historia respecto aquí en Sinaloa. Sí, fíjate que, bueno, los fertilizantes líquidos que no son más que soluciones de nutrientes presentados precisamente en esta forma líquida surgen en los Estados Unidos en los años 40 y surgen, fíjate, surgen no porque el agricultor pensara que eran mejores para nutrir a los cultivos, sino porque era más fácil manejarlos por el volumen de operación que tenían. Cuando vienen a México los fertilizantes líquidos, pues todos eran importados y básicamente se trataba de 1-32, 10-34-0 o el polifosfato de amonio, el teosulfato de amonio, que es una fuente de azufre y mejorador del suelo, teosulfato de potasio y mezclas de estas cosas. Pero eran tan costosos, Marco, que solamente se dedicaron las empresas mexicanas a meterlo en hortalizas, frutales, cultivos de alto valor. Y como, digamos, nutrientes elite, ¿no? Del 100% del programa de nutrición de un productor, bueno, el 20-30% eran líquidos y eso dio oportunidad de que algunas empresas sobrevivían algunos años. Sin embargo, ya para los años 80s, 90s, 90s, 90s medios, empezamos a ver, oye, ¿cómo le hago para poder usar los fertilizantes líquidos en granos? Ese fue mi primer contacto con los fertilizantes. ¿Por qué? Porque yo trabajé en una empresa que quería realmente generar volumen. Y si quieres generar volumen, pues tienes que irte a los granos. O sea, no hay más, el volumen está en los granos. Entonces, lo que empezamos a hacer fue experimentación. Oye, ¿qué pasa si lo aplico a un ladito, si lo aplico junto? Hicimos prueba y error, nos dimos cuenta de muchas cosas. Pero a la conclusión a la que llegamos es que si tú puedes aplicar un arrancador nitrógeno, fósforo, potasio, azufre o lo que necesita el suelo en los cultivos de grano, podías aumentar los rendimientos. Punto. Con menor dosis de nitrógeno, con menor dosis de fósforo, con menor dosis de potasio, en una aplicación que técnicamente es posible hacerla, o sea, no es una cosa ni costosa ni del otro mundo. Tú aplicabas un arrancador a maíz y aplicábamos menos nutrientes y teníamos mejores rendimientos. Ahí empezó todo. Entonces, los fertilizantes líquidos ahora, al día de hoy, tienen ventajas agronómicas y tienen ventajas de logística. Tienen ventajas agronómicas, por ejemplo, cada gotita de un fertilizante líquido tiene la misma composición, todas, todas, o sea, no hay una. En cambio, por ejemplo, las mezclas sólidas, que mezclas urea con MAP, con cloro de potasio, y los revuelves, pues como hay una granulometría distinta en estos productos, con la vibración de las fertilizadoras, a veces en un pedacito aplicas más nitrógeno, en otro más fósforo, no es uniforme. Incluso que no te das cuenta y va una manguera tapada, por ejemplo, pues si no te das cuenta y ya te aventaste unos 10 surcos así, pues. Así es, entonces, el fertilizante líquido, la primera ventaja que tiene agronómicamente es la uniformidad. Cada gotita es lo mismo. La segunda ventaja agronómica es que yo puedo generar la fórmula que necesita el cultivo de acuerdo al análisis de suelos, a la capacidad de inversión del productor y a tu objetivo de rendimiento. Entonces, yo te puedo hacer fácilmente la formulación que tú necesites. Esa es la segunda nutricional. La tercera es la colocación del fertilizante. Si yo coloco el fertilizante en una banda concentrada, estoy protegiendo al fósforo, estoy protegiendo al potasio, estoy protegiendo al nitrógeno de lo que resulta ser la selva. El suelo es una selva para los nutrientes. Si yo coloco mucho nitrógeno en el suelo, pues va a haber quien se lo quiera comer, que se le exibie con el agua, que se pierda por volatilización. Es decir, no es un buen lugar para guardar fertilizantes en el suelo. Sin embargo, en la técnica de los fertilizantes líquidos, que fíjate aquí, vamos viendo que la técnica es no solamente la formulación líquida, que es muy importante, sino la aplicación. ¿En dónde lo coloco? ¿Cuándo lo coloco? ¿Y a qué distancia? ¿Cómo le hago? Entonces, es parte. La cuarta ventaja es que son muy flexibles. Yo lo puedo aplicar en presiembra, en la siembra, en cultivo, chorreado, en el agua de riego, por goteo, aspersión. Es decir, tengo muchas oportunidades de ir a darle nutrientes a las plantas. y la otra es que son más eficientes. Obviamente, son más eficientes porque en las formulaciones, por ejemplo, las que ya nosotros diseñamos, añadimos ciertos aditivos, añadimos ciertas sustancias que protegen a los nutrientes para que estén más disponibles para las plantas. Entonces, no es simplemente disolver urea en agua. Eso no es un... Digo, es un fertilizante líquido, sí, tiene nitrógeno y listo, pero los fertilizantes líquidos no es nada más disolver cosas en agua, sino realmente es aplicar conocimientos de química para encontrar soluciones nutritivas más eficientes que a la hora que yo las aplique en campo, la eficiencia me dé tal ventaja que tú decidas cambiarte de fertilizante líquido. Esa es por la parte agronómica. Por la parte de logística, imagínate que yo tengo 200 hectáreas y aplico 400 kilos de fertilizantes sólidos. Pues, imagínate el problema, ¿no? Llega un camión, tengo que bajarlo, estibarlo, cuando me lo voy a llevar al campo hay que volver a cargar el bulto, subirlo a un remolque, a un camión, una camioneta, llevarlo a campo, bajarlo de ahí, abrirlo, volverlo a cargar, subir, o sea, todos estos costos generan mucho problema y ahora que no hay mano de obra, pues, imagínate, está bien canijo el tema. Entonces, una de las ventajas de logística es que los fertilizantes líquidos se pueden almacenar, mover muy fácilmente con un equipo, con una bomba, con un tanque. Entonces, una sola persona puede mover cientos de toneladas, sin problema, esa es otra. La otra es la seguridad. ¿Por qué? Porque es muy difícil que se te pierda, que te roben fertilizante líquido y es muy fácil que un bultito de fertilizante se cayó por ahí y bueno, ni modo. Entonces, los agricultores que quieren tener menos pérdidas, los fertilizantes líquidos les generan, digamos, estas ventajas de logística. Otra ventaja de logística, además de que son fáciles de aplicar, fáciles de manejar, es que tú vas a estar usando menos fertilizantes de los que habitualmente utilizas y la realidad es que vas a tener rendimientos similares o superiores. Entonces, ese es el contexto de los fertilizantes líquidos. Ahora, ¿cómo hacerlos llegar a los productores? Ahí es en donde nosotros estamos trabajando. Te comentaba la vez pasada que pusimos una planta para la Asociación de Agricultores de Río Fuerte. Es una planta en los Mochi Sinaloa de muy buena tecnología. Esa planta abrió en enero del año pasado y de enero del año pasado a esta fecha lleva vendido a sus propios socios casi 2 millones 300 mil litros de fertilizantes líquidos. O sea, la adoptaron muy bien, pero ya usaban fertilizantes líquidos. Ya usaban fertilizantes líquidos, pero ellos tenían la idea que fertilizantes líquidos solamente era guan. O sea, líquidos, guan 32. No, en los líquidos hay una gama de formulaciones muy importantes, arrancadores para maíz, arrancadores para frijol, productos por talizas para frutales, complemento nitrogenado para granos, complemento nitrógeno con potasio para granos. Es decir, hay una gama muy interesante de fórmulas que nos ayudan a ser más productivos. Entonces, por ejemplo, allá en aquella zona ya hay productores que dijeron, ¿sabes qué? Este año ya no vamos a usar amoníaco. Hubo una escasez de amoníaco muy importante en los mochis este año. Entonces, eso dio oportunidad. Hoy no hay amoníaco, pues voy a usar el líquido, pero el productor se dio cuenta que efectivamente con menos unidades de nitrógeno tienen cultivos que están mucho mejor que otros años. Qué curioso que hayan tenido ese problema con la distribución de amoníaco en esas zonas y están ahí en topolobán. Pero lo que pasa es que tienes una planta de amoníaco que tiene 60 años, tuvo problemas de mantenimiento porque hay que, o sea, las válvulas, tubos, hay que darles mantenimiento porque si no se vuelve una instalación peligrosa. Y creo que también van a hacer un cambio de sistema operativo en la administración de la planta y en ese cambio no pueden facturar. Hay ciertos problemas. La cosa es que no hubo, ¿no? No hubo, no hubo este, no hubo gas. Y migraron más o menos entonces los productores ahí en la zona con el tema de la fertilización. Así es, así es. Bueno, aparte de todo el hecho de que te venda la fórmula tu asociación de agricultores también genera confianza en qué incluye tu fertilización, tu fertilizante líquido, ¿no? Sí, un problema con los fertilizantes líquidos es la confianza, Marco. Sí. O sea, ¿qué me estás entregando? Ahí va. Porque finalmente es un líquido y no sabes, este, oye, se pararon y me lo bautizaron o si es la fórmula que me estás vendiendo o no. Déjame decirte ahorita la concentración. Ahorita nosotros compramos una materia prima para una formulación y dentro de los estándares que yo pongo en las plantas que instalo es hacer un análisis de calidad de las materias primas que recibo. Entonces recibo esta materia prima, le hago el análisis de calidad y se le regreso al proveedor, le digo, ¿sabes qué? No te puedo comprar esta materia prima porque tú me estás diciendo que tiene tal y no es tal, es otra cosa. No, ¿qué no es posible? Sí, sí es posible y no quiero la materia prima. Entonces, desde ahí empezamos con la seguridad a los clientes que usan los fertilentes líquidos de Agrentis. O sea, el control de calidad empieza desde la materia prima que recibo. Porque si la materia prima que recibo está mal, usted la lleva. Pues el producto final va a estar peor, ¿verdad? Porque finalmente va a ser menos. Entonces, yo empiezo con esta parte. La otra parte, un fertilizante líquido marco tiene cuatro propiedades importantes. Una, desde luego, es su riqueza en nutrientes. Esa es la parte más importante. La otra parte importante es la densidad. La otra es el pH y la última es lo que se llama la temperatura de cristalización. Temperatura de cristalización te lo explico rápido. Todas las sustancias tienen un límite de solubilidad. O sea, tú puedes poner un vasito con agua y echarle azúcar y estarle revolviendo y le puedes seguir echando azúcar. Va a llegar a un punto en que ya no puedes disolver más azúcar y pues se va, vas a tener granitos de azúcar que no se disuelven. Ya llegaste a la saturación. Bueno, esa solución saturada de azúcar o de urea o de lo que quieras, si le baja la temperatura, puedes disolver menos y entonces empieza a cristalizar este sólido y esa es una característica de los fertilizantes. Nosotros le sacamos las cuatro, concentración, densidad, pH y temperatura de cristalización para que el agricultor, como le digo, tú lo primero que tienes que hacer es tomar la densidad. Un WAN 32 que no tiene una densidad de 1.32 no es WAN 32. No tienes que ir a un laboratorio de análisis químicos ni pagar nada. Si la densidad no da, no es. Esa es una recomendación para los productores. Es una recomendación. Que compran fertilizante líquido a empresas privadas. Lo voy a decir porque el año pasado en el ciclo 22-23 un productor muy amigo mío, muy muy allegado, me pidió que siempre que pudiera hiciera ese comentario a una atención a las empresas privadas que venden fertilizantes líquidos porque puede existir la posibilidad de que los ingenieros le peguen un rebajón a la concentración. Es correcto. Y este amigo mío tuvo problemas de llenado de rendimiento en sus maíces. Sí, porque fórmulas vemos, contenidos no sabemos. Exacto. O sea, a mí me dice que es WAN 32 y yo te creo. Sí, entonces me dijo mi amigo sé qué empresa es y todo, obviamente no vamos a decir qué empresa es, pero me dijo sí dilo para que esté la raza pendiente. Si tú tienes una compañía porque nos escuchan, tomadores de decisiones escuchan este podcast, pues ponte atento de esos temas porque terminan afectando al productor y puedes perder un cliente. De hecho, mi amigo, al rato le digo quién es, estaba interesado en poner su propia planta de fertilizantes. Me imagino que las razones comerciales de los grandes actualmente lo han de haber frenado las inversiones en su campo, pero la idea de él es esa es que yo quiero saber qué le voy a aplicar a mis maíces, a mis contiguos. fíjate que esto que comentas es la parte más importante de la confianza. ¿Nosotros qué hacemos, Marco, en ese sentido? Uno, por ejemplo, cuando un cliente pide un producto, yo tomo una muestra de lo que estoy entregando, saco densidad, si la densidad no es, el producto no sale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente el producto no va a ser y lo otro es que llegando al campo del productor, yo le pido que él saque una muestra para que pueda medir la densidad. Yo lo que les recomiendo es que midan la densidad de sus productos cuando lo reciban. Lo pueden medir y no compren densímetros porque... Eso le voy a preguntar ¿cómo? No, porque mienten. Por ejemplo, tú puedes comprar un botecito de medio litro o un bote de coca de medio litro o un bote, lo que quieras que sea de medio litro. Nosotros lo que hacemos es que los productores con un matracito de medio litro aforado, lo llenamos de agua, le marcamos con un plumoncito, aquí es el medio litro para que tú lo puedas tomar. Un botecito de esos pesa entre 8 y 9 gramos. Tú puedes ir a una miscelánea y pesarlo. Entonces, en tu campo lo recibes, llegas, lo pesas, tú sabes cuánto pesa el bote, pesas cuánto es eso y sacas la densidad. Entonces, si yo tengo un botecito, un 1.32, multiplica 1.32 por 500, entonces te da 600, a ver cuánto es la cuenta esa. ¿Cómo fue? Dígame. 1.32 por 500. 1.32 por 500, 660. Bueno, si el botecito pesa 670 por los 10 gramos del bote y la tapa, entre 670 y 675 gramos, eso es 1.32. Ok. Si no pesa eso, no es 1.32. Y entonces ya le puedes reclamar a tu proveedor, oye, pues esto no es 1.32. Sí, porque imagínese que le tengas que reclamar pero ya la trilla o ya cerca la trilla Eso es confianza. Yo te voy a decir, yo tengo 30 años en este mercado y nunca he tenido una reclamación de ese tipo porque lo que hemos hecho es asegurarnos, por ejemplo, también que hacemos al camión le pongo un GPS porque entonces se pueden fregar al productor. Sale el camión de la planta, se para por ahí, le sacan mil litros, se lo rellenan con agua. Exacto. Entonces, a mí un camión que se me para más de 10 minutos y me hubiera ahí ¿dónde estás y por qué te paraste? pues una ida al baño dura más de 3 minutos. No, 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 y vaya usted al baño después de que le entregue al cliente, ¿no? O sea, no, aquí no. Entonces, sí tenemos que cuidar a los clientes. El aguamonia que se vendió mucho en Sinaloa salió porque empezaron a fraudear, o sea, empezaron a meterle agua y le entregaban agua a la gente. Entonces, pero traía unos datos sobre la planta de fertilizantes de la Asociación de Agricultor de Río Fuerte Sur que era una de las más grandes. Te voy a decir que es una de las más grandes y las más tecnificadas que he construido. Ok. Y está mejorando todavía la planta. Nos estamos haciendo mejoras. ¿Sigue consultando a la Asociación de Usted? Sí, sí tengo. Yo lo que hago con las plantas es que me vuelvo asesor, o sea, diseño la planta, la construyo, la echo andar, capacito a la gente y me quedo como consultor cinco años por contrato. A los cinco años me puedes despedir o me sigues contratando. Generalmente me siguen contratando, pero el contrato es a cinco años porque en esos cinco años yo te enseñé, ya sabes tú, todo el rollo. Lo que pasa es que nosotros seguimos desarrollando formulaciones nuevas. Eso se iba a preguntar, el tema de cómo se ha ido avanzando en ese tema de las formulaciones. El trabajo de nosotros como empresa es seguir haciendo investigación, investigación privada, o sea, nosotros invertimos casi 700, 800 mil pesos al año en investigación para saber qué formulaciones nuevas. Entonces las formulaciones van cambiando. Entonces los clientes cuando decimos hoy esta formulación, por ejemplo, el WAN32 que hacemos nosotros no tiene nada que ver con el WAN32 importado o lo que hagan por ahí. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene aditivos y tiene estabilizadores que le dan otra característica al WAN32 de nosotros. Es más, es un WAN32 que su densidad es 1.36 WAN32.47. O sea, es mucho, es algo más de 1.32. ¿Por qué? Por la forma en la que está fabricado. Y qué, bueno, y la pregunta, tal vez la respuesta es obvia a mi pregunta, pero la tengo que hacer. ¿Qué beneficios tiene sobre los cultivos? ¿Qué beneficios tiene? Por ejemplo, si yo aplico urea en, digamos, en una complementación nitrogenada de maíz, ¿no? tú tiras urea al suelo porque si lo inyectas puede estar lastimando raíces, si no llueve o no lo riegas, de inmediato empiezas a perder muchísimo nitrógeno. Podrías llegar a perder hasta el 30, 40% de nitrógeno. Si lo hago con WAN32 estabilizado, no pierdes más que un 2, 3%, o sea, no tiene ningún problema. Nosotros ahorita estamos fertilizando maíces que van a rendir 13 o 14 toneladas con 230 unidades de nitrógeno versus 380 o 400 que es lo que habitualmente los productores están aplicando. Entonces, tengo una ventaja técnica, pero también tengo una ventaja, digamos, de conciencia ecológica porque seguir envenenando los suelos con cantidades altísimas de fertilizantes nitrogenados va en contra de nosotros mismos. Y ya ahorita estamos viendo cómo estamos sintiendo el fenómeno de la variabilidad climática y nosotros, aunque yo sigo insistiendo que no es antropogénico este cambio climático, sí el hombre con sus prácticas está abonando a que se haga todavía más más profundo este problema. ¿A qué se refiere con que no es antropogénico el cambio climático? O sea, que el cambio climático es natural en la Tierra, o sea, el clima cambia porque cambia en la Tierra, tiene más que ver con el sol, con el movimiento de rotación de la Tierra, con el campo magnético de la Tierra, que con las emisiones de CO2 o lo que hacemos, pero lo que sí tiene un impacto muy fuerte es en la degradación del suelo por las actividades agrícolas. Y de los mares también, ¿no? Sí. el exceso de, ¿cómo se dice? De lo que cae de nuestros campos en los mares. Si aplicas 400 unidades de nitrógeno y el maíz solamente se come 200, las otras 200, ¿a dónde van a haber? Los cuerpos de agua. Pues van a ir a los cuerpos de agua, van a ir a los mares y generas problemas ahí, ¿no? Sí, generas grandes problemas de algas y todo eso. Sí, eutitrificación, que es el crecimiento desmedido de algas y eso, pues, tiene muchos efectos, ¿no? Hacia la fauna marina y también hacia el clima, o sea, definitivamente. Sí, es curioso como, no es curioso, la palabra no es curioso, es de llamar la atención el efecto que tiene una agricultura comercial en las costas de nuestro país, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Ingeniero, dentro de todo, también me estaba comentando que también traen ahí una asesoría, una construcción de una planta de fertilizantes líquidos también con Biogol. Sí, fíjate que... Son conocidos míos, ahí ojalá Max escuche este episodio, un saludo ahí para Max, que me tocó convivir con él. Biogol es una empresa que en sus últimos años ha tenido un impacto muy interesante en diversos sectores de agricultura de alto valor. Entonces, esta agricultura de alto valor, pues ahora requiere cambios, ¿no? Se requiere cambios porque lo mismo que dices, igual está de apretado negocio en los granos que en los cultivos hortícolas. Entonces, antes, los horticultores, bueno, si son tres mil dólares de fertilizantes, ni modo, así es, pero ahora tienes que apretar... Sí, ya se está apretando mucho el negocio. Sí, porque tienes más competencia. Es cara la mano de obra, están batallando con el transporte. Son varios detalles. No, oye, es que si el 45% de tu costo es mano de obra y te subió el 30, el 40 y hasta a veces el 80% de tus costos de jornales, pues tienes que ver en dónde recortas. Aquí es en donde tenemos una oportunidad con los fertilizantes y vamos a desarrollar fertilizantes líquidos, formulaciones para hortalizas, formulaciones inclusive para hidroponía, que es otra línea de productos que tenemos que desarrollar porque es otra técnica, es otra tecnología que no está muy bien atendida en México y nos vamos a ir por ahí. Obviamente vamos a atender también a productores de grano, vamos a atender a fruticultores, vamos a atender a muchos sectores. Para Berris también, ingeniero. Sí, es que de hecho lo de hidroponía es para Berris. Me han pedido aquí en el, bueno, no aquí en el podcast, me han pedido que invites para hablar de algún técnico o alguna persona con experiencia de temas de hidroponía. Sí, lo que pasa es que acuérdate que la hidroponía es un cultivo sin suelo, entonces como yo estoy trabajando en cultivo sin suelo, las soluciones nutritivas que tengo que ofrecer a los cultivos en hidroponía, por ejemplo, no puedes aplicar nitrógeno en forma de amonio en cantidades muy altas porque el amonio es tóxico para las plantas, entonces revierte un, hay un, ¿cómo te voy a decir?, hay un reto muy importante en cómo nutrir a las plantas con hidroponía. La otra es que como no tiene suelo y son soluciones que entra, la planta come lo que puede y el resto lo están tirando, entonces yo tengo que hacer soluciones nutritivas de alta eficiencia porque si no el agua que tiras que lleva nutrientes cuesta dinero, entonces si yo hago soluciones nutritivas que no estén plenamente diseñadas para la alta asimilación, el productor va a estar tirando mucho dinero por el drenaje. Ya hay sistemas hidropónicos de ciclo cerrado, ¿no?, en donde el agua que no utilizan las plantas la recirculan, la meten en un tanque, la analizamos, ven que le falta y se rectifica la solución nutritiva, pero digamos que a veces el costo del sistema no justifica el ahorro en nutrientes si haces una solución hidropónica muy eficiente, ahí es en donde vamos a meter la tecnología, en donde vamos a meter la química para generar estas soluciones hidropónicas avanzadas de alta eficiencia. ¿Eso es para Sinaloa? Pues la verdad es que va a ser desde Sinaloa para Sinaloa, pero vamos a ir a Guzmán y vamos a ir a otros lados. hay gente en Sinaloa interesada en impulsar hidroponía. Pues ya hay 13 mil hectáreas de berries. Hay 13 mil hectáreas de berries y todas esas berries son en hidroponía, no hay arana en los ensuelos. O sea, a lo mejor hago un comentario igualmente ignorante detrás de eso, pero al ponerlo en las macetas de los sustratos, eso es hidroponía, ya es hidroponía, ok, yo tengo un concepto un poquito distinto con el tema de hidroponía. Sí, porque el sustrato del suelo no tiene nutrientes, no tiene ninguna reserva, o sea, no es suelo, es simplemente... Ya es considerado hidroponía, entonces. Eso es hidroponía, así es. Entonces, yo le tengo que dar un... el agua debe ir con una solución nutritiva específica para que esa planta pueda alimentarse a través de esa solución nutritiva. Siempre lo he dicho aquí en el podcast, pero no está de más acotarlo, yo no soy agrónomo, soy comunicólogo, estoy especializado y lo puedo decir claramente en temas agrícolas, primarios, pero detrás de mi forma de plantear el podcast y de platicarlo, también hay cierta ignorancia y como todo el conocimiento es para divulgarlo, es para aprender y uno pregunta pues para no ser ignorante, va, por eso ahí me disculpan si... fíjate que este año nosotros a través de una propuesta que la vas a ver por ahí ya en el mercado que se llama Fermax Flimsa, ya empezamos a hacer pruebas con melones, con sandías, con calabaza, con frijol, estamos por ejemplo haciendo unas aplicaciones muy exitosas también en los mochis que ya estamos haciendo aquí que es la complementación con nitrógeno y potasio en maíz que están dando unos resultados impresionantes de vendimiento. Así es, entonces realmente los fertilizantes líquidos abren una buena oportunidad para que des un paso hacia cambiar tu modelo de producción. Y también como Estado necesitamos meternos al boom de los cultivos de alto valor nos rebasó en su momento por la derecha el bajío. Mira, ¿quiénes son los estados que generan más valor en las actividades primarias? Creo que Jalisco. Jalisco en primer lugar con casi 195 mil millones de pesos obviamente porque tiene una ganadería muy fuerte pero tiene también ya una agricultura muy fuerte en aguacates, berries, agave, limones, o sea, en Jalisco hay limones. Entonces, segundo lugar es Michoacán y Sinaloa ya quedó en el tercer lugar de valor. ¿Y Guanajuato? Guanajuato como tiene una superficie pequeña y tiene poca agua, sí tiene mucho desarrollo técnico pero el valor que genera Guanajuato debe ser como el quinto lugar. Ahí estamos, pues básicamente dijimos los cinco primeros estados. Es correcto, así es, pero ahorita Jalisco y Michoacán están así porque están avanzando en esos valores. Es más, Tamaulipas que no tiene mucha renombre agrícola está avanzando en cultivos de alto valor cítricos, frutales. Sí, tienen mucha naranja, mucha naranja. Entonces, aquí en Sinaloa efectivamente caben muchos cítricos, caben berries, tomates a lo mejor ya no, o sea, más tomates no, ya las empresas tomateras que tienen el mercado agarrado, ahí están, tienen altísima tecnología, no pasa como con los granos, ¿no? En granos los americanos son mejor que los mexicanos. En hortalizas los sinaloenses les dan tres y cuatro vueltas a los de Florida, punto. Ellos se quejan, ¿por qué? Porque aquí son muy productivos. Entonces, los americanos se quejan de los mexicanos muy productivos, lo mismo que nos pasa con los graneros, pero yo creo que tomates, pepines, chiles, ya estamos saturadas, pero en Sinaloa caben, ¿qué te gusta? 40 mil hectáreas de naranjas o 50 mil hectáreas de naranjas, caben las que quieras. ¿Y hay mercado para naranja? El mercado del jugo de naranja a nivel mundial está en expansión, falta. ¿A través del COVID o qué? Siempre falta, no sé, pero, este, no, ¿sabes qué está pasando? Que en China hay mucha clase media, hay 100 millones de chinos que tienen un millón de dólares, pero hay otros 300 millones de chinos que tienen un nivel de vida ya de clase media y esos están tomando juguito, comiendo carne y entonces la demanda por frutas, carne y otros alimentos que no son propios de la clase menos favorecida, pues, dejan una demanda tremenda. No somos clase media, Irama, entonces, un millón de dólares al año, para una clase, esa es una verdadera clase media. No, no, obviamente son 1300 millones de chinos, pero hay 100 millones de chinos que tienen un millón de dólares. Chulada. O sea, es una chulada, pero, sí, ha cambiado el consumo internacional. Sí, yo por eso, insisto, creo que en Sinaloa hay oportunidades, al norte del Sinaloa, este, bueno, desde un poquito de Angostura hacia arriba, que zona libre de la zona de la mosca, de la fruta, allá hay oportunidades para frutales, las que quieras. No, y deberían de ser esas oportunidades del tema de zona libre de la fruta, debería de ser para todo el estado, yo no entiendo cómo este reto de cambiar esa denominación fitosanitaria, no ha podido ampliarse Scuinapa, Rosario, Mazatlán, Es inversión, es tecnología, es ciencia. ingeniero, es orden, es un ordenamiento que deberían de adoptar los propios frutales. Es más, el sur de Sinaloa está peor, porque ahora le pusieron la misma categoría que el norte de Nayarit, entonces ahora están peor, pero de Guamuchil para arriba pueden adoptarlo, entonces... Sí, la industria de frutícola tiene que crecer. De Guamuchil, de las brisas para arriba, es, de las brisas para arriba, ahí va a crecer. Y tenemos que seguir atendiendo a los granos, porque como te he dicho, o sea, el maíz para Sinaloa es un mal necesario, entonces, yo qué es lo que tengo que hacer, que un productor de ganos, pues no esté en los promedios de 10 y media a 11, sino que estamos en riego y tenemos que brincar al 13, 14 promedio en el estado. Lo cuestionaban, ingeniero, por ahí en las redes sociales, incluso alguno le contestó a usted, creo que le contestó, no me acuerdo, este, que si usted era productor por la forma tan segura y tan clara de expresarse en ciertos temas, pues, este, nomás como contesto, de nos explicar un poquito de su experiencia. Fíjate que yo sí he sembrado maíz, sí he sembrado maíz, pero ahorita tengo muchos proyectos de plantas de fertilizantes, tengo el proyecto de la estimulación de lluvia, que es un proyecto muy interesante, muy importante. Rainmaker. Sí, el Rainmaker, y el tema de ser agricultor es tema de tiempo completo, tienes que estar sobre el cultivo. Me ha ido bien como productor de granos, o sea, me ha ido muy bien en mis rendimientos, y en las parcelas demostrativas o de experimentación que ponemos, pues ahí soy agricultor, porque de alguna manera, pues nosotros estamos ahí en la producción, y lo que te digo es que sí necesitamos meterle mucha más investigación a los granos, porque no podemos desaparecer el maíz en Sinaloa. Le planteó allá a César Galavís de la asociación el tema de las parcelas demostrativas para evaluar híbridos y todo eso, ya ve que en el podcast 17 platicaba un poquito de eso, que no era costoso y el resultado, los datos podrían ser muy útiles para los productores. Fíjate que ya abrimos esa conversación, ya abrimos esa conversación porque obviamente ellos allá tienen una plataforma experimental que trabajan con fundación, creo que este año ya la van a unir, van a hacer, pero lo que vamos a hacer es buscar una serie de agricultores cooperantes para hacer algunas pruebas de densidades de siembra, de eso estamos platicando, algunas pruebas de dosis de nitrógeno, algunas pruebas, por ejemplo, de calibración de resultados del laboratorio para fósforo, que no tenemos ese dato. Entonces, sí, sí, ya está abierta la conversación y hay que empezar. La verdad es que esa relación, como todas lo tienen, el potencial es grandísimo para generar datos y generar es que son agricultores organizados y tienen todo para salir adelante y lo que tienen que hacer es ellos convencerse que la única manera de que eleven sus rendimientos es a través de la ciencia. O sea, se tienen que convencer y que no es difícil ser un agricultor experimentador. ¿Cuál cree que sea el tema que apremie en el sector agrícola en la actualidad? Que apremie, me refiero por importante, comercialización, disminución de costos, productividad. Yo creo que es una mezcla de las tres cosas, Marco. Es una mezcla de las tres cosas porque yo necesito ser más productivo. Es decir, tengo que explotar con más eficiencia y más inteligentemente mis recursos. Un problema fortísimo que tenemos es la gradación de los suelos. Ese es un problema fuerte. No puedo pensar yo en altos rendimientos si tengo suelos degradados. Eso es punto número uno. Punto número dos, si no mejoramos nuestra manera de gestionar el agua, no vamos a poder alcanzar altos rendimientos. Y número tres, si no mejoramos nuestros modelos de fertilización y de siembra, tampoco vamos a poder. Son estos cuatro aspectos, suelo, agua, el día de la siembra y la nutrición. Son cuatro, son cuatro pilares para lograr los altos rendimientos. ¿No le tocó escuchar al ingeniero Guillermo Elizondo Coyard en Exposeres? Fíjate que no, no me... Siempre se ha hecho un discurso buenísimo, ¿no? La edad y eso es, ahí te das cuenta cómo la edad cuando quieres te suma valor y te suma madurez, experiencia, conocimiento. Él tiene insistiendo en el tema de la dotación volumétrica de agua, medición de agua, como le queramos llamar. Otra vez, este 2024, habló del tema y de verdad, hace ocho años ya hablaba del tema. Diez, ¿cuándo? ¿En 2013? A mí me tocó trabajar con Guillermo. Ya lo impulsaban los medidores de agua. A nivel parcela, ¿no? Estábamos trabajando en un proyecto de modernización de la gestión del agua. Hicimos muchas reuniones, llamamos a los módulos de riego y ahí hablábamos de muchos temas, ¿no? Desde un grandísimo programa de nivelación de suelos en Sinaloa, que eso aumentaría la eficiencia de riego así de inmediato sin invertir mucho más, hablábamos de la medición volumétrica porque lo que no se mide no se cuida y lo que no se mide no se cuida, no se administra, finalmente no puede ser sostenible en el uso del agua si no la mides. Eso es definitivo. Pero, ¿quién se niega a medirla? Pues, ¿quién en el desorden tiene alguna ventaja? Punto. Totalmente. Usted, bueno, se mueve entre Sinaloa y se mueve entre Bajío y en San Luis Potosí. Sí. San Luis Potosí no se considera Bajío, ¿verdad? No. Ya, es otra sombra. No, Bajío prácticamente es Guanajuato, alguna parte de Querétaro y alguna partecita de Michoacán. Sí, la parte nortecita de Michoacán. Sí, así es. Norte, para este lado. Ok, pero sin embargo San Luis Potosí también sufre de agua. Muchísimo. Entonces, ¿qué hacer con estos temas del agua? Ingeniero, porque invariablemente están afectando mucho la agricultura en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas, ni se diga, en Nuevo León. Este, me comentaba aquí estuvo el ingeniero Oscar de la gallina esa procesada y comentaba, o sea, te limitó a tal grado que ha ido excluyendo a la agricultura a diversas regiones de Nuevo León porque no hay agua. Porque no hay agua. Exacto. Mira, el tema del agua lo tenemos que ver como un problema integrado y lo tenemos que ver desde dos puntos de vista, desde la oferta y desde la demanda de agua. Entonces, hay cosas que hacer tanto en la oferta como en la demanda de agua. En la oferta de agua, o sea, oferta de agua, obviamente la oferta principal son las lluvias, ¿no? Pero con las lluvias ¿qué hacemos? Entonces, hay dos cosas. O tenemos infraestructura de almacenamiento como en Sinaloa y como en todo el país que hay algunas, algunas muchas presas. O tenemos una gestión adecuada de los acuíferos porque también el agua de pozo son más importantes las unidades de riego de pozo que los distritos de riego de presa, por ejemplo. Es más importante. Entonces, ¿en valor de producción? En superficie y en valor. Son más importantes. Entonces, aquí una, y otra parte importante de la oferta es ¿qué hago con el agua de lluvia que cae en los terrenos agrícolas? Yo le mandé un mensajito al secretario Montes diciéndole oye, lo que tendríamos que hacer en Sinaloa es promover que los agricultores no muevan su tierra en la temporada de lluvias. O sea, ok, no te gusta la siembra directa, no te gusta la alabanza de conservación, está bien, pero cuando trilles no muevas la tierra, ahí déjala. ¿Para qué, Marco? Para que cuando llueva esos residuos de cosecha protejan al suelo de la lluvia y la lluvia, la poca que caiga, 200, 300, lo que caiga, esa lluvia, en vez de correr a los drenes, ir al mar y arrastrar tierra y degradar los suelos, pues que se quede en la... Tiene un nombre técnico esa práctica en general, ¿no? Tierras en descanso. Sí, pero era como... No era banco de agua, pero algo así le llamaban. Yo publiqué un artículo junto con el CIMIT que le llevábamos así... Le llevábamos... Haz de tu parcela una represa. Ajá. No, entonces la idea era que la gente no se entendiera que esa agua de lluvia que cae cuando hay residuos de cosecha queda en la parcela. No, 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 no se van los drenes. Entonces, ahí es donde te digo. Ahora, ¿qué más podemos hacer desde la oferta? Bueno, pues más presas, mejores canales, tener un manejo sostenible de las cuencas hidrológicas y la otra es la estimulación de lluvia. La estimulación de lluvia que lo que intenta hacer es a través de la ciencia, ¿verdad? Aplicar ciertos conocimientos o ciertas técnicas como la siembra de nubes que lo que hace es incrementar la eficiencia de lluvia. Bueno, eso es importante desde la oferta, Marco. Ya estamos trabajando y hay posibilidades de hacerlo. Ahora, desde la demanda, pues ahí hay mucho que hacer. De cada mil litros, de cada mil metros cúbicos que salen de la presa, a los módulos de riego con agua les puede entregar solamente 650. 350 se perdieron en el camino. Sí, sí, sí. ¿En la conducción? En la conducción, esa es la palabra. Y luego, cuando el módulo recibe esos 650 y se los entrega a los productores, hay otros 250 que se pierden en la distribución. Entonces, de 650 llegaron, de mil llegaron 400 a las parcelas y de esos 400, el agricultor aprovecha 200. Lo menos que puede hacer el agricultor es eso, es preservar agua, reservar el máximo de agua. Y los módulos tienen que trabajar en disminuir las pérdidas en la distribución, Marco. Bueno, también en defensa de los módulos de riego y es una realidad, es que el presupuesto para... Pero les falta dinero. Sí, exacto. Les falta dinero. A eso iba. Entonces, si dicen que las ciudades necesitan agua, ¿verdad? Oye, pues entonces las ciudades tienen que ayudar a financiar para que en la agricultura no se pierda el agua que nos va a faltar en las ciudades. Que es la actividad preponderante en el uso del agua de las empresas. Entonces, no le puedes echar la culpa ni a los módulos ni a los productores. No, esto es una cuestión de financiamiento. Se necesita dinero. De todo. Pues el presupuesto ha bajado mucho en los últimos años. No tengo el dato correcto, pero como estoy muy relacionado con ese tema, pues sí, he sido muy analítico. No, yo esto que digo no es... O sea, también otra cosa que tenemos que hacer, Marco, es que cuando decimos cosas no son personales. No, nada es personal. O sea, no es personal. O sea, no es para que digan es que nosotros no. O sea, es un hecho. Mil salen acá y en la agricultura de esos mil realmente se aprovechan doscientos. Si no buscas culpables, buscas soluciones. Soluciones. Exacto. Entonces, ¿hay que hacer desde la oferta? Sí. Vamos a trabajar en siembra de nubes. Y ahorita nosotros estamos trabajando en Tamaulipas en un proyecto súper exitoso con una tecnología mexicana patentada por mexicanos y está funcionando. Pero no es nada más sobre la oferta, pues es también la demanda. Si algo he aprendido con el podcast, ingenieros, a no tomarme nada personal. No. La verdad, sobre la marcha. Y dar números firmes, O sea, firmes porque, oye, ¿cuánto se pierde más o menos? No, estos son números reales. Cuando hicimos todo ese trabajo con Guillermo Elizondo que yo lo aprecio y le mando un saludo, ese tema lo trae porque es el tema. Sigue siendo el tema. Sí, es impresionante cómo se ha enfocado en insistir e insistir e insistir. Seguimos en el tema. Si tú me dices, oye, para aumentar la eficiencia de riego en Sinaloa, ¿qué harías? Poner goteos. No, no nos alcanzaría el dinero. Yo lo que haría ahorita es un programa de nivelación de suelos para que en ocho años nivelemos las 500 mil hectáreas de suelo que tenemos. Con esa acción vas a aumentar de esos 200 metros cúbicos que aprovechas, lo vas a subir a 300, 350. Sí, es más eficiente nivelar tierras que poner goteos y poner... O que, ¿cómo se llama? O que revertir con concreto los canales. Es correcto. Es carísimo y sería más lento. Yo primero nivelaría terrenos y después, obviamente, después hay que seguirle. Claro, de ahí para arriba, a dar cuenta. Y si me preguntas qué es lo que haría, no, qué revertir los canales, no, hay que tubar el agua para que venga el agua ya presión aquí. Si tengo las presas en la cota 120, 126, oye, si la bajamos a la cota 20, a la cota 30, esa presión es dinero. ¿Sabe que hay un distrito en Lambayeque, Perú? ¿No he escuchado de allá? Sí, sí lo he escuchado. Vino aquí Yuri García, a quien le mando un saludo, y nos platicó de ese distrito. Sí. El agua sale a una presión bien canija, oiga, fueron un amigo, José Luis Madero, de la zona de Torreón, Coahuila, fue a Perú a visitar a Yuri, y ellos saben cómo se conectaron a través de este podcast. Sí, es que es... Me mandó un correo a Yuri, me pidió sus datos, yo los conecté, y ya fueron ellos para allá. Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, mi negocio es... Son miles de hectáreas, ingeniero, con pura presurizada. Y puedes regar rodado con el presurizado, no tienes que meter goteos, pero si tengo un riego presurizado, le meto multicompuertas, le meto riego por pulsos, tengo una tierra nivelada, yo la eficiencia del riego por superficie, con esas condiciones, te la voy a subir del 45 al 75, en rodado. Obviamente, del 75 al 92 en goteo, hay un trechito ahí, pero el costo, ¿no? De un goteo a un costo de hacer eso, no tiene nada que ver. Ahora sí que depende del cultivo. Depende del cultivo, claro. No, estoy hablando de granos, estoy hablando riego para granos. Ok. Riego para granos. Si me estás hablando de frutales y hortalizas, no hay otra, tienes que meter microaspersión, o goteo, riegos presurizados, pero en granos, pues no necesariamente tienes que meter goteos, el que tenga goteo que lo aproveche. Sí. Pero, ¿cómo le metemos goteo a 500 mil hectáreas? Es un dineral. Y aparte, el costo del aprendizaje, del manejo del goteo. Y la otra, no todas las distribuciones de agua en el estado da para que puedas meter goteo. Creo que eso queda claro. Entonces sería más eficiente meterse con la nivelación de tierras. Aquí lo hemos dicho en el podcast, este vino Mario Montiel del IMTA y... ¿Y cuánto te va a costar lo que te cueste? O sea, es que ¿cuánto te va a costar nivelar tierras? 500 millones de pesos no es nada. O sea, ¿cuánto perdemos porque no hay agua? 20 mil o 25 mil millones de pesos. traemos un 45% menos de superficie. ¿Y eso cuánto vale? Vale 30 mil millones de pesos. ¿Y saben quién es? Ahí todos dejan de ganar, Todos. No, a nosotros como empresa nos preocupa porque, o sea, están las cadenas productivas y hay cadenas de soporte y todos vivimos de lo mismo. Todos somos afectados. Si no trabajamos sobre estos conceptos, nos afecta a todos. Mi negocio es hacer plantas de fertilizantes, que somos muy buenos. mi negocio es hacer programas de estimulación de lluvias porque tenemos la patente de un agente nucleante que funciona de maravilla, pero si no trabajamos para que le vaya bien a los productores, nuestros negocios no pueden avanzar. No, la verdad es que estamos en una inercia de su y baja, pues veníamos bien y se viene la sequía del año pasado y los precios bajos y le sumas esto y bueno, aquí lo hemos dicho, tormenta perfecta. Son tormentas perfectas, es una tormenta que no se ha acabado, ¿no? Pero si te das cuenta, Marco, también es cierto que el problema es que no hay una conversación inteligente de largo plazo. ¿Por qué? Porque en cuanto haya un buen precio y buenos rendimientos se les olvida. Todo se acaba, todo se olvida, estoy de acuerdo con usted. Se les olvida, entonces ya las inversiones, los planes, la innovación, todo esto ya se vuelve segundo término porque te fue bien este año. Porque hubo agua. Porque hubo agua o porque los fertilizantes como ahorita están baratos, ¿no? Pero es como les digo, o sea, realmente el problema del campo en México no tiene culpables, lo que tiene es oportunidades y se tienen que tomar para resolverlas. Y nos hace falta mucho también en considerar planes de trabajo transeccionales, multianuales. Sí. Un ejemplo claro. Las empresas somos transeccionales porque las empresas no nos acabamos, gracias a Dios, pues. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y entonces lo que tenemos que estar buscando es generar valor económico agregado, valor humano agregado, pero la otra y muy importante es permanecer en el mercado. Nosotros somos transeccionales. La sociedad es transeccional, realmente lo que tendríamos que pensar es en lo que necesita el campo mexicano, o sea, pero no lo veamos así lídicamente, lo que necesita la producción agrícola de este país para ser sostenible. Completamente, ingeniero. Y en ese tema de, regresamos un poquito al tema del Rainmaker, lo planteó con el secretario Montes. Sí, ya les entregamos una propuesta técnica, ya les entregamos las patentes, nosotros, nosotros, nosotros ofrecemos un servicio completo, o sea, desde que identificamos los meteoros, los ubicamos, equipamos los aviones, tenemos los pilotos, tenemos todo listo para hacerlo. Yo creo que no es la solución a la sequía, no lo es, pero sí es un granito de arena muy importante para incrementar el aprovechamiento del agua que tenemos en la cohesión. Peor es no hacer nada, dicen. Peor es no hacer nada y es una tecnología sostenible de nosotros, está patentada, está aprobada, funciona muy bien, no es costosa. Y no es el yoduro de plata. Es, es, es un compuesto de yoduro de plata, pero es un compuesto novedoso. Te explico rápidamente, en el mundo, el, todos los, los agentes nucleares del yoduro de plata se aplican por sublimación, es decir, queman una bengala, queman algo, es por quemado. Y nosotros aplicamos un yoduro de plata en unas, en un compuesto órgano metálico que es de, es química desarrollada por mi hermano Manuel. Ok. La patente, él es el titular de la patente y funciona muy bien. Yo soy el titular de la patente del proceso de aplicación y él es el titular de la patente del agente nucleante. Pero la cosa es que es una tecnología mexicana que ya estamos evaluando para llevar a otros países, estamos evaluando porque es un camino todavía muy largo eso. hay demasiados, este, demasiados farsantes en este negocio, ¿no? Pero, pues, nos toca atravesar el camino largo y ahí vamos trabajando. entrando a la fase final de este episodio, platicaba de las puertas que se han abierto gracias, como le decía, a la calidad y a la calidad de la audiencia de Semillero Agropodcast. No es por nada, pero sí me gustaría que me platicaran por lo menos un poco. No, yo te felicito porque, mira, el problema del campo, como te vuelvo a repetir, se arregla conciencia, punto, investigación, desarrollo, conocimiento aplicado. El hecho de que llegues a una audiencia que está buscando soluciones, abre las puertas, ¿no? A mí me han llegado dos contactos importantes, interesantes, ya si se cristalizan te aviso. Ojalá. Porque hay unos productores en Sonora que están interesados en los fertilizantes líquidos. Sí. Hay otros productores también de la zona norte, San Luis Potosí, que están en lo mismo, pero yo lo que les diría es que este ejercicio que haces es muy importante porque yo los yo los escucho todos, ¿no? Los escucho todos y me interesan mucho todos los invitados. Traes muy buena información de todo tipo de información, pero lo más importante es que la gente tenga opciones, ¿no? Que pueda decir, oye, yo sí quiero cambiar y ¿cómo le hago? Bueno, pues aquí estás trayendo gente que le podemos ayudar a los productores y abrimos puertas, no cerramos. De hecho, quiero mandar un saludo a la raza del Valle del Yaqui. Hoy estaba, estuve hablando hace rato con pues con un técnico muy importante que está colaborando con ellos en el tema del Distrito de Riego y están interesados en que echemos la vuelta, ojalá se cristalice algo por allá. Claro. Y qué bueno, hace falta la divulgación y ese tema de la divulgación es otro otra área de oportunidad que tienen las no tanto las compañías, las instituciones de investigación porque se ha dejado mucho de lado y esto va de la mano con el asunto de presupuesto. Antes INIFAP y otras instituciones eran grandes divulgadores de conocimiento y de ciencia que hoy pues la verdad por temas presupuestales pues se han echado para atrás. Pero fíjate que además de temas presupuestales ya es un tema de actitud de INIFAP. Sí, están muy decaídos. Aunque llegues con dinero para decir oye, ayúdame a este proyecto, no lo hace. se complica. Dije, volvió a Sinaloa básicamente me comentaba que está dando clases de agronegocio en una universidad de aquí. Sí, estoy dando unas clases en maestría en la maestría de agronegocios. Yo traté de estudiar esa maestría. No, pues... Es que los sábados cuando tenemos... Viernes y sábados. Ajá, viernes y sábados y los sábados yo normalmente tengo trabajo pues entonces me complicó muchísimo. No, o sea, este un espacio porque la verdad es que todo lo que sea... Mira, el dinero lo ganas te lo quitan, la casa la pierdes, pero el conocimiento ese te queda y es por eso que es bien importante compartir el conocimiento. Nosotros como empresa estamos, o sea, parte de nuestro negocio es compartir conocimiento. Germinamos conocimiento y experiencias en el agro. Sí. Ese es el eslogan de Semillero Agro Podcast. Ah, pues, para que veas, o sea, esa es la solución. Yo, para que Sinaloa sea producto de maíz, tenemos que llegar en cinco años a tener 13, 14 toneladas de promedio. Promedio en las 500 mil hectáreas, ¿no? O sea, no una parcela de 18, una de 14. Ah, esos son garbanzos de libras. No, promedio en 500 mil hectáreas, 14 toneladas, se puede, sí se puede, pero no vamos a poder si hacemos lo mismo, ¿sí me explico? Claro. O sea, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Vamos a tener los mismos resultados. Volvió con, a asesorar a Samuel que quitimea ahí. Sí, fíjate que Samuel. Vi una foto y me dio, me dio nostalgia, me dio gusto. Fíjate que Samuel tuvo un problema porque estuvo muy malito su papá, desgraciadamente falleció. Ok. Entonces, un abrazo. Samuel rentó la tierra. Órale. La desgracia fue que el que rentó la tierra, sacó todo. Rastreó. Sí, 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 sí. Vas, vuelve a tomar su pasfera. Samuel, obviamente toda la materia orgánica que tiene ahí, pues fíjate, ni el otro pudo deshacerla. Ya este ciclo que viene la va a sembrar Samuel. Qué bueno. Este año no la sembró porque no hubo agua. Sí, no, esa zona. No hubo agua. No, y él está al final del final, del final del riego, ahí está. Entonces, le dije, mira Samuel, afortunadamente ellos les fue muy bien, siete, ocho años tienen suficiente para sostenerse. Ahí está la parcela. Pero este año, si Dios quiere y hay agua, vamos a empezar otra vez. ¿Y él qué va a hacer? Siembra directa, fertilizantes líquidos. Pues un saludo ahí a Samuel, qué gusto. Sí, a Samuel y a Paulita, que ellos son ahí pilares. Y son el ejemplo de cómo estas tecnologías no son para los ricos, pues, no es para los grandes. Esta tecnología es para el que quiera. Para el que quiera, sin distingo. Sí, y el que esté en campo, no tiene mucho que ver eso. Eso, que, que, que te enamore, pues, que realmente quieras hacer un cambio en tu modelo de producción. Muy bien, ingeniero, pues, ahí quien quiera, también incluso temas de reservorios de agua, les voy a hacer una recomendación personal. Es Luis Felipe Salazar de Sica. Ya estuvimos ahí en su granja de tilapes allá por la zona de la sabanilla Guasave. Me tocó ver a un esposeres y también me dijo que le fue muy bien con el tema de lo que hacemos en revista comentarios en Semillero Agro Podcast. Ojalá más adelante haya oportunidad de hablar de temas acuícolas y también seguir ahondando en temas ganaderos y, por supuesto, agricultura de alto valor. Me gustaría mucho. Me gustaría mucho entrar en esos temas de agricultura de alto valor. Pero, pues, vamos, vamos con pasos firmes, seguros y cortitos, pero vamos bien. Sí, ahí los invitamos. Y muchas gracias por la invitación, Marco, ya sabes, este, hay mucho tema. Sí, te dejo igual la invitación abierta. Hay mucho tema, pero sí, a mí, yo como corralio te puedo decir que hay tecnologías sostenibles que se pueden adaptar fácilmente actualmente, porque ya existen, están disponibles y los rendimientos en maíz tienen que subir. Bueno, ingeniero, pues, muchas gracias por estar en este 38 episodio de Semillero Agro Podcast. Es el podcast de la revista Comentarios. Si tienen alguna duda, comenten aquí abajo, denle like, compartan, pónganlo cinco estrellas ahí en Spotify, porque es una manera que nos muestre más el algoritmo. Y bueno, pues, muchas gracias. Marco Díaz, Semillero Agro Podcast, ingeniero de Alberto Mustieles, episodio número 38. Ahí estamos. Gracias. Saludos. Gracias.